Vamos Vamos, vamos Listo Estamos grabando Tenemos los mates preparados Para una nueva materacción Que la va a romper ¿O no? ¿Está rico el mate? Está bien, porque con el frío que hace Está bueno para unos buenos matecitos Mate todo el día Y para reírnos un rato Yo tenía ganas de reírme hoy Así que te traje este Este personaje Este señor divertido Este señor que no conocemos aún Aunque yo creo que el nombre Me suena de alguna vez Que haya estado en video match Ni siquiera show match En el show del chiste A mí me resuena, pero no sé de qué Pero no, exacto ¿Estamos listos para conocerlo? Sí Vamos Hola queridos amigos de YouTube Muy buenas ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva materacción Porque sí, acá tomamos mate todo el tiempo De donde sea que nos estés mirando Tomamos mate Por eso se llama materacción Claro Así que bienvenidos a una nueva materacción ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Nosotros preparados para reírnos muchísimo Con Emilio Lobera Hoy es jueves random Hoy es jueves random Porque generalmente hacemos comedia Para divertirnos en la semana Exacto Los martes son de cancerbero Los domingos de freestyle Y hoy es el día random Así que tocó un poquito de humor venezolano Wow Habíamos reaccionado ya a Franco Escamilla de México Y a los Les Lutiers o a Guardillo de Argentina Varios de Argentina Sí, bueno, pero es bastante random los jueves Pero de Venezuela Un cómico no habíamos reaccionado todavía Así que estamos listos Vamos a reírnos un rato Vamos a reaccionar a la rutina Del novio, el casado y el divorciado Que por lo visto es el video más visto de Emilio Lobera Así que Vamos a verlo Tiene que ser bueno Tiene un montón de reproducciones Así que gracias por recomendarlo ¿Vamos? Vamos Ah, murió feliz Eso y morí montado Coño, está bien O sea, ya es de un show Y cortan a esta parte Claro Sí, sí Vamos a ver No nos vamos a enganchar Ya nos vamos a enganchar No montan la olla Entonces Había unas rutinas Que daban mucha risa Y eran lo de los chistes actuados Por ejemplo Yo actué un chiste Y un sinvergüenza De un sonido Me grabó Y ahora se está vendiendo En toda Venezuela Una vaina que el malandro cagado No 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 Mira, pero a mí no me toca Tu, tu, tu Claro Claro Eso desaparece Te venden el producto Y chao Fuiste entonces bueno resulta que la gente el tema escatológico hay gente que no por favor es falta de respeto pero no hay una vez más risa que incluso la gente aguantada se ríe y entonces yo tenía una rutina que hablaba del trato de la mujer hacia el hombre del hombre hacia la mujer dependiendo según mi teoría del estado civil del hombre el casado trataba a la mujer de una forma el soltero de otra y el divorciado de otra el soltero por ejemplo impecable mamando pero impecable el soltero siempre está a la moda como puede afeitar y todo el mismo pantalón pero siempre plancha dito si es un filo con filo tiene con otro un zapatico pulido siempre el soltero está así porque está en la casa entiende cuando llama la casa de la jeva a los bebidos o sea la voz de los botones es gratis miren no es la mamá señora lo que pasa es que usted tiene una voz muy juvenil le cambiaba la voz para hablar con domina es muy bueno tremenda voz es tremenda en serio y la se ganaba la señora mira es tu novio él es feo pero tiene una voz claro entonces iba a buscar a la novia en un foro del rey uno bien escoñetado de eso que le pones en el vidrio se vende y abajo a que no a que no me muero genial le ponen alarma y dicen pero coño pero quien te va a robar esa mierda no hombre es para que no se cagan adentro lo lavaba con manguera por dentro y dejaba que lo ponía una bajada para que escurriera siete pinitos esos de olor y listo siete y siete y siete y siete y siete coño hasta la puerta para que tranque para donde vamos para un restaurante el mejor que tú te mereces ay que chévere ese restaurante siempre me ha gustado y te vamos a comer bueno pedí algo así como no sé algo que te combine con tu paladar una langosta un patate de foie gras buena super sofisticado en este pieza carro y con aquel humero no sé que la verdad es que es exquisito y que vamos a tomar champán champán solo tus labios y el champán se parecen buena cabuche a bailar me encanta bailar o sea a mí también qué casualidad bueno imagínate qué suerte porque yo quiero bailar toda la noche claro en qué mesa nos sentamos en una mesa especial cerca de la pista de baile pero lejos del bullicio porque hay que reintimidar contigo perfecto soltero si no estuviera pelando bola perfecto y se casa y se casa lo único que mejora es la situación económica de resto todo en peor ahora está el gordo calvo y buho al lado de siete latas vacías en una mesita las patas montan un banquito viendo el partido y dos bolsas de papitas dos bolsas de papitas ella arregladita como siempre para pelear y por qué qué pasa qué pasa con el matrimonio mira nos vamos a ir al restaurante no jodas no jodas la voz la voz la voz es cara y mala jajaja jajaja a mi pasara pero tú dijiste no jodas anda tú ¿tú me lo prometiste? cogino vámonos pues y se para con una chora una chora una media blanca y una camiseta con hueco ¿tú vas a ir así? no jodas si no no voy ay bueno ven que me ponte la caquita dale ponete pero se veamos se monta un carrito mejor más o menos llegan al restaurante ay que bello el restaurante no jodas lo que hicieron fue pintarlo la misma baña jajaja ¿qué mesa agarramos? voy a llorar que te lejos del baño porque ahí no pones papel y se caiga el martelo jajaja 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 que embargado ¿qué vamos a comer? coño tú no tienes aquí carne churrasco y para mí no jodas tú no tienes voz no voy a tomar una cerveza por supuesto que ahí viene la debacle el desastre el divorcio la mejor traducción o la mejor identificación concepto definición de divorciado es el cuerpo del casado metió en la ropa el soltero ya me lo imaginé el típico pendeviejo como se dice la misma ropa toda la que salía con el pantalón el mismo pantalón pero bien planchado y el físico cambió el físico cambió claro que bueno toda esa ropa que ella le prohibía ponerse ahora se la pone una camisa hawaiana con un botón abierto hasta aquí con una cadena claro ya no tiene el copete que tenía sacarlo aquí para atrás pero se dejó un spoiler sale sale la velena lo aceleraba y unos zapatos blancos esos que son mocas tiene que tener una cadenita arriba pero que les echó griffin vaina blanca sacadénito a vaina que parece unos zapatos de enfermero y se lo pone sin media para verse tropical tropical y así entra para el restaurante claro ya es la tercera vez que va pero ahora como como esta etapa claro claro va solo ya no va con nadie está divorciado pero hay una chamba que le llama la atención la voz del ocultor vuelve buena disculpa disculpa que estás tomando la tipa lo escanea arriba vino para cita ok pero ahí no deseas un escocés pero si eso es justo a ver por favor dos whiskeys la sonrisa la sonrisa el hombre no vuelve a utilizar más nunca sino en ese momento los animalitos son otra vaina tú no ves el disco y chanel los pajaritos cuando hacen el cortejo y la pajarita no le para bola mirando para otro lado la otra mirando para otro lado para mí que de ahí sacó el sabanero porteño en la coreografía el joven y entonces uy una semana de risa y el de atrás y el de atrás y el de atrás y entonces tipo y qué tal y cómo está y empiezan a hablar de todo para ríos qué sé yo quieres comer algo ¿cuánto lo dice? ay espera que no tengo hambre pero no sé algo para picar la carta por favor y busca la carta y dice mira sí un bique de langosta ahí está el segundo me va a poner el salmón tranquila el tipo pone un biquadito un biquadito inmediato saca la cartera y la pone así a ver cuánto hay cuánto hay siempre el divorciado tiene una caleta detrás de la cédula para pagar el hotelito porcia uno nunca sabe que se presenta por ahí y entonces total sacando la cuenta donde le pasaron la carta él sacó el bique de langosta el bique de langosta el bote del 10% el IVA el impuesto el lujo toda vaina más los dos wikisitos más el vino pasita que se lo va a pagar toda vaina sacó la cuenta para comer le quedaban 23 bolívares ¿tú vas a comer conmigo? si va la reclutita es un hambre un hambre manífero y empezó a buscar por los precios fue que 23 23 700 detendidos ver aquí hay una vaina de 23 que es pastelito navideño pastelito navideño disculpa ¿cómo es este pastelito navideño? estamos en marzo supongo que es que lo hacen con mucha anticipación ¿qué me asurero? no ese quedó ¿qué se quedó? quedó no ¿sabes lo duro que debe ser eso? riquísimo ese pastelito navideño como zapata arriba del techo me recomiendo que pida otra cosa sí tipo huele a revistir esa no hay nada no, no, no a mí me interesa este pastelito ¿cómo tiene eso? pero miren eso viene en tres capas una capa de repollo otra de poliflor arriba con una pasta de aguacate adornado por rodajas de huevo duro tiene frío siempre confiado y con una promoción se acompaña con una malta con una malta pero tú sabes con la reducción de energía la nevera hubo que apagar la malta está caliente no trae menos con eso con esto que va a comer eso me encanta siempre me ha encantado el pastelito de aquí lo va a ser extraordinario que vale se trae el pastelito y la papa que se mete la señora que tenía hambre estaba ligando que alguien viniera cuando lleva la mitad del pastelito comete el terrible error te mete ese medio vaso de malta ay 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 que es cuando le da la punta cuando uno está en público uno sufre con eso es más se dice que cada vez que hay una reunión de personas el 22% tiene puntada aquí hay gente que tiene ahorita una punta y está aguantándose y lo peor es que si se ríe puede ocurrir una punta exacta ay 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 por eso el que usted vea serio el que usted vea serio no es que no le guste el chiste está aguantando la punta está aguantando la punta y el tipo tiene que disimular ese coño qué te pasa no juzga no se hagas pero que tiene no que que tengo que llamar un amigo pero por qué te pones así un amigo muy querido un amigo muy querido pero Andy lo llama ya va claro no podía despegar las nalgas del asiento porque eso lo que lo tenía contenido claro no te levantas pero como eso son como las contracciones de parto van y vienen y le espero el descanso apretó siga y se fue para el baño como Michael Jackson como Michael Jackson tratando de no darle de espalda a la gente me encantó lo gráfico que es no no buenísimo todo detallado es buenísimo por si acaso había alguna evidencia por supuesto el baño ocupado no che yo estoy viendo una cosa perdón que sea tan detallista pero todos los músicos atrás están muriendo de risa el papá noel está secándose las lágrimas te lo juro miren mirenlo a papá noel por supuesto el baño ocupado los míos ayúdame yo no te he hablado contigo los mesoneros costaba para que te atendieran pero en ese momento señor necesita algo cuando uno quiere estar solo no gran claro no 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 cualquier cosa vamos a estar por aquí no no de verdad de verdad se siente bien sí coño sí claro no no y empieza a pensar quien fuera físico pasaré si esto es sólido líquido o gasioso claro pero si es gasioso venimos un problema pero si es sólido claro y si es líquido y si es líquido no que va yo me aguanto yo me aguanto no y de repente veía así en diagonal y veía la mesa donde estaba la jeva y la jeva ¿dónde habrá ido este no? se me va a ir se me va a ir y la tengo dominadita no 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 este es gasioso este es gasioso de los parechos no es como selló mi cuerpo miró para los lados abrió las piernas ahí voy distendió todos los músculos de aquí para abajo en secuencia en secuencia cuando pasó la franja de gasa la franja de gasa quedó así viendo el horizonte con una mirada de paz de paz ¿qué pasó? vino el metro de la noche ¿desea algo? no, gracias no, todo bien miró para abajo se cagó todo bien ¿cómo, Flor? que se cagó todo un poquito más gráfica ¿no? ¿qué es eso? ¡qué asco! ¡no! se fuera con zapato blanco parecen una cebra ¡una cebra! ahí mismo salió el tipo que estaba en el baño ¡uy! disculpe estaba hablando por el teléfono tranquilo 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 el tipo empezó a contar a los masoneros cuando él vio que los doce masoneros estaban afuera y la puerta de la cocina se abría y cerraba y se veía una ventana que daba para la calle calculó el salto ¡el salto! y cayó en la calle empezó a buscar ¿dónde voy? cruzó una plaza una fuentecita ¡no! esta gestito se quitó los pantalones los interiores los botones que por te la pasó limpio empezó a limpiar y vio para allá un borracho durmiendo en un banco con unos pantalones igualitos que los de ¡no! ¡eh papá! vamos a ese negocio por esos pantalones ¡epa! ¡mira! ¡epa! ¡qué borracho! calco el borracho estaba liquidado con cuidadito le quitó los pantalones se los puso él y para no dejar el borracho así agarró sus pantalones ¡no! y se los puso al borracho ¡no! entró otra vez a los interiores y los de Bogotá entró otra vez en el restaurante al fondo estaban echando colete inventando madre y no me salió la idea ¡no! mi amor estamos listos si te tardaste ¿qué te pasó? no, no un problema pero ya no resolví la cuenta por favor le cuadró perfectamente al pelo la cuenta con tu y propina tenía su caletica montó a la humildad ya en el del rey que lo volvió a recuperar el rey y se la llevó bien el hotelito y todo positivo todo funcionó el tipo contento coño y es mi día de suerte muy bien dejó el muchacho en su casa y se devolvió pero para ir a su casa tenía que pasar otra vez por frente al restaurante y en el medio y en el medio de la calle estaba el borracho así ¿qué hace el borracho? ¿qué hace el borracho? bienvenidos amigos de extraterrestres no no me dijo pi 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 quítate de ahí vale están atropellados no atropellados no han visitado extraterrestres ¿no han visitado extraterrestres? pero extraterrestres no existen ah no no existen extraterrestres ojota entonces traina que fue un fantasma jaja traina que fue un fantasma entonces si no los fantasmas no existen quítese de ahí entonces traina no es fantasma extraterrestre entonces traina fue un milagro un milagro un milagro jota bueno los milagros existen como ebolajes y de primera vez en la vida que me cago con los pantalones sin cagarme en los interiores jajaja 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 genial que bueno ay no no quiero más de Emilio Lovera espectacular que bueno que estuvo me encantó chicos quiero más de este tipo lo quiero en la mesita de luz contándome chiste todo el tiempo haciendo de borracho no que bueno que bueno que bueno aparte de cómo estuvo todo me encantó me encantó ¿de dónde le habrá sacado esa historia? no espectacular espectacular quiero agradecerles a nuestros suscriptores si fanáticos de Cancerbero que nos recomendaron aguante Venezuela nos recomendaron Emilio y a muchos otros humoristas les pido que sigan recomendando este video más humor venezolano o más humor de donde quiera mexicano donde quiera me encantó qué bueno cómo me reí estuvo buenísimo o sea yo no me esperaba tan divertido pensé que iba a hacer un stand up cortito muy bueno pero terminaron una historia espectacular muy bueno muy bueno muy bueno y bueno y si todavía no sos nuestro suscriptor bienvenido y dale a suscribir y a la campanita dale me gusta al video si le gustó comentenlo obviamente obvio mírenlo con mucha gente exacto compártanlo y por supuesto nos vemos en el próximo video chau SUSCRIBETE SUSCRIBETE Gracias por ver el video.